Conexión con Polonia Castellanos. Polonia, no sé si estás por ahí. Estoy aquí, muy buenas. ¿Qué tal Polonia? Gracias por atendernos. Oye, te quería preguntar una valoración tuya personal por parte del gobierno, nos aseguran que Álvaro García Ortiz, el sustituto de Dolores Delgado, que es toda una garantía de independencia. Lo primero que sabemos es que ha restablecido contactos con un banquero que estaba en una acusación, una serie de acusaciones desde Andorra a Mariano Rajoy. Bueno, no sabemos si es que la premura tiene algo que ver, pero la cercanía con el hecho del nombramiento resulta cuando menos llamativa. Sabemos que el posicionamiento suyo, porque estaba en el asunto, el posicionamiento personal de Álvaro García Ortiz en el caso Miguel Ángel Blanco, ha sido el de, paremos porque el asesinato está prescrito y no tenemos motivo para acusar a dos jefes de ETA. Y esta es la persona de la que nos venden, que es un gran independiente. Rebuscamos en hemeroteca y nos encontramos actos de partido, de propaganda de partido con el Partido Socialista en Galicia, que había presidido la Unión Progresista de Fiscales, es decir, el bloque del Partido Socialista entre los fiscales, que es la mano derecha de Dolores Delgado. ¿A ti te parece una persona independiente? No, no, pero sin saber todos estos antecedentes que estás contando tú y tienes muchísima razón, no hay nada que este gobierno haga de forma independiente y de forma imparcial, porque es que necesita gente y necesita gente que le cubra las espaldas. Es decir, necesita poner un fiscal que haya sido ministro o que haya sido ministra, necesita ser un fiscal que esté totalmente ideologizado, que forme parte de su partido, necesita poner un tribunal constitucional que forme parte de su partido y de su misma ideología, porque es que es un gobierno que se dedica a cometer irregularidades e ilegalidades constantemente, que se dedica a vulnerar la Constitución. Por eso necesita gente que le dé cobertura para cuando incumple la ley de forma sistemática no sea condenado ni sea inhabilitado, que es lo que tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Después de lo de la señora Delgado, este gobierno no es capaz de dar garantía de nada. Después de estar condenado y de haberse estimado los recursos de inconstitucionalidad durante la pandemia, este gobierno no es garantía de nada, es garantía de que va a seguir incumpliendo la ley y que lo único que va a hacer es poner a gente que sirva para cubrirles. Polonia, el inmenso esfuerzo que está haciendo el gobierno, por controlar el Tribunal Constitucional, ¿a ti te huele a que tiene pactadas determinadas cosas con los separatistas y tiene que forzar y estirar el esquema constitucional como sea? Por supuesto, por supuesto es lo lógico. Él, a cambio de seguir gobernando, es capaz de hacer cualquier cosa. En este caso ha sido capaz incluso de blanquear los crímenes del terrorismo, es capaz de darles lo que sea a los separatistas y por eso el Tribunal Constitucional lo está cocinando a medida para poder seguir incumpliendo la ley, para seguir destrozando España, incluso para romper España, porque es capaz de lo que sea para continuar en el gobierno y es capaz de incumplir la ley. Bueno, ya lo ha demostrado, por eso necesita jueces y fiscales, un fiscal general y un Tribunal Constitucional que le cubra las espaldas y que mire para otro lado cuando sigue vulnerando de forma sistemática la Constitución. ¿Tú crees, Polonia, que ese control del Tribunal Constitucional todavía estamos a tiempo de pararlo o nos lo comemos sí o sí? No, no, yo creo que siempre hay tiempo de pararlo, siempre hay tiempo de parar a este señor, a Antonio Sánchez. Yo creo que hay que luchar hasta el final porque es que lo que nos estamos jugando es que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales y se está vulnerando la independencia judicial, algo que es gravísimo y es que cuando ya se acaba con la independencia judicial, si queda algún resquicio de democracia es que se acaba. Por eso yo creo que hay que seguir peleando hasta el final. Yo creo que los jueces son muy conscientes de que si el Tribunal Constitucional es un tribunal ideológico, como decía con la Fiscalía, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ahora nos dirá. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Pues eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar hasta el final y en aras a la pervivencia de la democracia y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Polonia, gracias, muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos con un tema que puede ser así un poquito más distendido, pero yo de verdad es que lo de Pedro Sánchez anuncia el AVE en Extremadura. Allá que voy, AVE, alta velocidad, ¿vale? Bueno, el planteamiento inicial a 98 km por hora. Sabía desde el inicio que no había manera de...